Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera agarrada y me metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Aquí se va a la marea! ¡Aquí se va a la marea! ¡Aquí se va a la marea, a donde llega el agua! ¡Llegaba el agua esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Aaah! 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 ¡Es tú! ¡Ay, que hace pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ya, pa' el llamo, pa' Sevilla! ¡Ya pa' Sevilla! ¡Que traigo pa' ahí! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Es tú! ¡Y yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la pajilla! ¡Ay! ¡Jajajajajaj! ¡Con dinero! ¡No vean! ¡Van! ¡Para Sevilla! ¡Y me... me... ¡Y al último que cuando ya salió la bien de reglas! ¡Estamos llorando! ¡Ay! ¡Me... me cobró el tío la... ¡Aaah! ¡Me cobró! A 500 veces... ¡Ay! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a con los amarillos! ¡Hasta hoy! Me mandó por la noche, había bajado la paja del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con esta la paja de gerales, algo que estaba en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el Petriese. ¡Ah! 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 ¡ learning! ¡Ah! 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 No en verdad, me dieron el dinero del bote. ¡AH! ¡AH! Había mucho dinero en el bote. Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado dos. Ya te estoy, no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.